Saludos amigos de las exclusivas de José Peguero, reciban un fuerte abrazo para todos. Pedimos disculpas porque la pasada entrega tuvimos una ligera dificultad con el audio y eso obviamente molestó a muchos de ustedes y queremos darles saber que estamos trabajando lo mejor posible para que ustedes obtengan una mejor calidad tanto en video como de audio y así puedan escuchar mejor nuestro mensaje. Bueno, el día de hoy vamos rapidito con las noticias. La noticia del día es que la compañera sentimental de Alajaza vía el Ministerio Público, el Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público, tomó como medida preventiva quitarle los niños a la exesposa de Alajaza. Estamos hablando específicamente de la señora Giselle Altagracia Trinidad Pérez. Ellos procrearon dos niños de 3 y 7 años y en este momento esos niños del exponente de música de Mambo, vamos a decirlo así, o merengue de calle como se quiera decir en un momento, de Manuel Jiménez, mejor conocido como Alajaza, en este momento esos niños están siendo cuidados por sus tíos. Las autoridades buscaron personas cercanas, no lo llevaron al Conani ni siquiera tampoco a otro lugar donde estuvieran lejos de sus seres queridos. Esto es una medida preventiva que se toma luego de que Alajaza mostrara una querella donde indicaba que su exesposa supuestamente estaba intentando atentar contra su vida y que posiblemente quería atentar contra la vida de esos menores de edad. Entonces como forma preventiva en lo que se investiga todo y mañana precisamente hay una continuidad de este caso en Jarabacoa, en lo que se investiga Mientras tanto, los niños están bajo el cuidado de familiares cercanos, específicamente de tíos haciendo un recuento de todo este caso. Queremos dejar claro que no queremos tomar partido simplemente estamos sirviendo de información y que el día de ayer precisamente se hizo pública esta denuncia en la que Alajaza indica que ella había solicitado varios millones de pesos y un vehículo del año para otorgarle el divorcio y que él pudiera hacer su vida ya con otra persona como él lo quiera hacerlo. Mientras tanto, esta noticia está muy caliente. Vamos a ver lo que determina mañana la justicia. En cuanto a este caso, si se determina que hay o hubo violencia de parte del artista, si no hubo violencia. Mientras tanto, como una forma preventiva, como ya indiqué, los niños están bajo el cuidado de sus seres queridos. Otra noticia que quiero comentar y ya pasando de tema, obviamente, es la información relacionada a premios soberanos donde se indica que para el año 2019 esta entrega se va a premiar con 100 mil pesos al cronista o al equipo de cronistas que le dé una mejor cobertura a premios soberanos y a todo lo que acontece a esa crónica, tanto medios digitales como escritos, participan todos. Y es una buena noticia, por un lado, porque muchos colegas seguramente están bien contentos por el hecho de que van a competir por un premio, pero no necesariamente eso es lo que persigue la directiva de Acroarte encabezada por Emeline Baldera. Yo entiendo que el hecho de ofrecer tan temprano un premio pone a muchos cronistas a pensar en los beneficios. Y esos 100 mil pesos me imagino que irán a parar a manos de aquellos que han seguido los lineamientos que ellos entiendan que merecen recibir ese premio y valga la redundancia, esos 100 mil pesos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la mayoría de esos periodistas, con tal de recibir ese monto antes mencionado, se van a comprometer simplemente con hacer una prensa complaciente por el temor de que no puedan participar. Con esto no queremos decir que muchos profesionales puedan hacer un trabajo apegado a la ética y a todas las reglas del periodismo. Pero hay informaciones siempre relativas a premios soberanos que el público necesita saber sobre el manejo de los premios y sobre el manejo de la institución. Y cuando de antemano ya se está ofreciendo este premio de 100 mil pesos, muchos comunicadores de alguna u otra manera van a querer ganarse el premio por encima de todo y van a producir muchas noticias positivas relacionadas al premio y hasta cierto punto pudieran buscar con placer al jurado que va a elegir quién se va a quedar con ese dinero. Entonces, obviamente, ni yo ni otros colegas estaríamos interesados en renunciar a la manera que informamos el año pasado sobre todo lo que iba aconteciendo sobre el premio soberano. Porque tenemos nuestras fuentes, tenemos nuestros datos que nos van indicando hacia dónde se dirige el premio, todos esos detalles trasbatidores que a veces nadie se atreve a contar y todas esas historias. Entonces, ojalá que este premio no venga a desvirtuar el concepto investigativo de muchos colegas que para ganarse el premio son capaces de lo que sea. Y sobre todo hablando de ese monto de 100 mil pesos que aunque no le resuelve la vida a nadie, muchos yo sé que van a ir tras él. Otra información ya para finalizar esta entrega por el día de hoy, de este jueves, es la información relacionada a las declaraciones que ofreció Fernando Villalona en el marco de la entrevista de A lo Foque sin censura. Señores, estamos hablando de que Fernando Villalona reveló en el clip que se está promoviendo con la entrevista. Fernando Villalona habría gastado la suma interdiaria de 8 mil pesos y según en drogas, o sea, en compra de drogas, porque todo el mundo sabe la historia de Fernando Villalona que afortunadamente la superó. Y es un ejemplo de que cuando usted se dispone puede dejar los vicios que usted quiera. Pero ¿qué sucede con esto? Estamos hablando que interdiario, él hacía el cálculo que gastaba cerca de 8 mil pesos y en total durante el tiempo que estuvo sumergido en las drogas, él estima que debió haber gastado la suma total, oigan esto, de aproximadamente 60 millones de pesos. Una suma bastante escandalosa. No sé si exageró Fernando Villalona porque 60 millones de pesos hace 23 años es mucho dinero. Es mucho dinero y eso es precisamente lo que le estaba diciendo en la entrevista con Santiago Matías. 60 millones de pesos es mucho dinero por donde quiera que usted lo vea. Estamos hablando de más de un millón de dólares y es mucho dinero en drogas. Habría que ver qué hacía él, si era que lo engañaban, si era que él repartía eso hacia otras amistades ligadas en ese mundo. Pero lo importante de todo es que Fernando Villalona tiene un testimonio de superación. Y eso es lo que todos los jóvenes que me están viendo en este momento debemos de tomar en cuenta. No importa cuántas veces te caigas. Si quieres, puede superarte y puede llegar mucho más lejos y puede dejar atrás ese pasado que una vez te atormentó y que te hizo perder familiares, alejar amistades y todo lo demás. Mientras tanto, recuerden que este canal no puede crecer sin su apoyo. Si les gustó el comentario que hice, por favor, denle un me gusta y compartanlo. Si no les gustó, igual pueden comentar lo que ustedes quieran porque saben que yo soy un servidor público y me debo a todos ustedes. Así que lo mejor, lo mejor, atención, lo mejor es que ustedes puedan compartir todo este contenido para que obviamente sigamos creciendo. Yo trataré de hacer el compromiso de estar con ustedes todos los días de lunes a viernes. Y si en los fines de semana surre alguna información que necesite ser aclarada, yo estaré en la mejor disposición de servirle. Pronto les anunciaré una nueva forma de comunicación 100% segura en la que ustedes y yo estaremos comunicándonos. Entonces, esa forma de comunicación es a través de una aplicación, la cual estaré dando el nombre para que ustedes la descarguen. Es una aplicación que cuida mucho la privacidad, mucho más que WhatsApp, porque eso no cuida nada, mucho más que Telegram, donde no se permiten las capturas de pantallas y donde toda su información personal está siempre protegida, pero de una forma extraordinaria. Así que le voy a dar el nombre pronto para que la vayan descargando, la vayan usando y para que se comuniquen conmigo cuando tengan que enviarme información privilegiada que nadie la tenga y que ustedes deseen que yo, a través de las exclusivas con José Peguero, las trate. Que pasen un feliz resto del día y que Dios les bendiga. Que pasen un feliz resto del día.